Música Los cultivos transgénicos son seguros para el medio ambiente, tanto como los cultivos convencionales y en algunos escenarios son más seguros para el medio ambiente En general sí, porque los transgénicos se mantienen en zonas delimitadas para que no existan problemas con el medio ambiente Absolutamente seguros y más aún contribuyen a la biodiversidad porque son más eficientes que los cultivos tradicionales Totalmente seguros para el medio ambiente Sí, los transgénicos son seguros para el medio ambiente, dado que requieren menor uso de herbicidas, pesticidas e incluso en algunos casos fertilizantes que los cultivos convencionales No, los cultivos transgénicos no están relacionados con la muerte de las abejas No, hasta el momento digamos lo que se ha aportado es de que en la miel se pueden encontrar algunos, algunos polis transgénicos pero eso no significa que dañen a las abejas en su desarrollo No, no dañan a las abejas Los transgénicos no dañan a las abejas ni creo que haya informes de que los transgénicos dañen a las abejas No, los cultivos transgénicos no dañan a las abejas Sí, en ciertas circunstancias y con buenos diseños de manejo agronómico es posible que coexistan cultivos orgánicos con cultivos convencionales y con cultivos transgénicos Sí, pueden coexistir porque resulta que son dos formas o tecnologías utilizadas pero en el desarrollo del cultivo probablemente tal no hay ninguna incidencia Definitivamente sí Absolutamente los transgénicos pueden coexistir plenamente con la agricultura orgánica Sí, este tipo de cultivos pueden coexistir cuando no lleva a cabo las buenas prácticas agrícolas incluso con los cultivos convencionales también Sí, los cultivos transgénicos deben pasar por varias barreras regulatorias En Estados Unidos, por ejemplo, se estudia que no tengan impacto en el medio ambiente que sean sanos y seguros para el consumo humano y que los productos que se venden junto con ellos también sean seguros Bueno, los cultivos transgénicos son los que tienen más sistemas de regulación y muchas veces son años para que pueda haber alguno que ir en el mercado Por supuesto, todos los países tienen normativas y han sido elaboradas por gente entendida en políticas públicas y en ciencias y en base a eso se van aprobando los cultivos y los consumos Sí, los cultivos transgénicos en distintas partes del mundo tienen que pasar test bastante rigurosos para que sean aceptados por la sociedad o por los organismos reguladores Sí, las exigencias son múltiples Cuando uno, desde que uno piensa en hacer un transgénico hasta que este transgénico sea comercializado a lo menos pasan 10 años La parte de laboratorio es relativamente fácil hoy en día Sin embargo, todos los estudios de bioseguridad requieren por lo menos unos 7 a 8 años y son los de mayor costo Y hay que considerar que los cultivos transgénicos son los únicos cultivos los nuevos cultivos que requieren pasar por estos tipos de estudios de bioseguridad Bueno, principalmente considerando el actual escenario del cambio climático creo que la sequía, la falta de agua es uno de los principales problemas que enfrenta el agricultor hoy en día y que podría ser resuelto utilizando biotecnología Hay varios problemas, digo, uno de los problemas esenciales, digamos es las plagas que requieren productos químicos y que los transgénicos pueden evitar la producción de esos productos químicos y la contaminación del planeta Hay problemas, digamos, respecto del uso de los suelos el tipo de suelo, la sequía, la salinidad, la temperatura que también pueden ser solucionadas por transgénicos y en la alimentación se pueden solucionar una serie de enfermedades o ocasionadas por detrimiento en ciertos nutrientes que son fundamentales en la dieta A ver, problemas agrícolas, por supuesto, controles de plagas y de pestes, malezas de modo de mejorar los rendimientos y en cuanto a alimentación estoy pensando en que se pueden no solamente obtener mejores rendimientos de los cultivos sino que además introducir algunas mejoras organolépticas aparte de las mejoras para combatir problemas de salud de los cultivos Y yo creo que se pueden enfrentar problemas serios sin el uso de la tecnología cuando en la mitad del mundo la tecnología se está usando cuando un país que no usa transgénicos está en clara desventaja con los otros países Bueno, los transgénicos tienen muchas ventajas desde el punto de vista agrícola para, por ejemplo, si pensamos hoy en día pensamos hoy en día con los cambios climáticos vamos a tener cada vez verano quizás más seco, invierno más seco muchos cambios en las temperaturas, mayor aparición de insectos o de pestes en general en la parte agrícola y los transgénicos si van a poder resolver este problema porque vamos a poder tener cultivos que sean capaces de conterecer en estas condiciones adversas Entonces aquí tienen un rol bastante importante los transgénicos Incluso para la salud humana podemos hacer alimentos que van a ser enriquecidos en vitaminas, en minerales u otros que van a evitar entonces que tengamos que estar supliendo, usando suplementos alimenticios en muchos lugares o en regiones del mundo No, probablemente el problema del hambre en el mundo se ha resuelto usando diversas estrategias entre las cuales podríamos considerar a la agricultura biotecnológica pero no es el único recurso que vamos a utilizar para poder proveer a prevencer el hambre en el mundo No, no lo van a resolver porque ese es un problema más bien político, económico y no tiene que ver, digamos, con la forma en que se lo alimenta Van a contribuir a resolverla porque la productividad de los transgénicos es superior a la de los cultivos tradicionales Bueno, puede ser una ayuda muy importante para ayudar a resolver el problema del hambre en el mundo aunque el problema del hambre tiene otras variables Sí, aunque estamos claros que hoy en día el problema del hambre se debe a una mala distribución de los alimentos en el futuro, con el cambio climático se van a requerir de nuevos cultivos que sean capaces de crecer en zonas de sequía extrema o condiciones adversas y aquí es donde los transgénicos van a tener un rol importante Creo que es importante que la gente entienda cuál es el alcance de esta tecnología y qué es lo que significa Creo que es muy importante que la gente averigüe con expertos cuál es el impacto real de la biotecnología agrícola y por otro lado que entiendan que la biotecnología agrícola es una herramienta de la agricultura moderna no es una bala mágica para solucionar todos los problemas de la agricultura La transgenia es quizás una de las tecnologías más potentes que ha desarrollado el hombre en el último tiempo una de las más comprendidas por el mundo en general pero tiene una cantidad enorme de ventajas que permite justamente poder darnos posibilidades de futuro Hay muchos estudios que muestran que la agricultura tradicional aunque haya progresado ahora último no va a producir la cantidad de alimentos que la población del mundo necesita Los transgénicos son una muy buena oportunidad que merece explorarse con todos los estudios ambientales y de salud que se han requerido pero no podemos negarnos a usar esta tecnología Bueno, Chile es un país que pretende ser un país desarrollado pero no hay legislación para los alimentos transgénicos Debería haber una legislación sólida e inteligente ya en el Congreso Los transgénicos hoy en día son una realidad están siendo cultivados por varios países a nivel mundial En Chile nos estamos quedando atrás dado que no tenemos una legislación Creo que es urgente legislar sobre este tema hacer transgénicos en Chile para Chile para estar en el siglo XXI En muchos otros países ya estamos hablando de biología sintética y acá todavía estamos quedándonos en el pasado de la biotecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!